Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido ¡Oh, Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! ¡Ave María! Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo ¡Oh, Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Te pido que no termine nuestro amor! Padre María Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Era mías, solo mías, las robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Madre que nos miras desde el cielo Guía, guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre que nos miras desde el cielo Guía, guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos cambiemos Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios Madre del Carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre del cielo Madre de Dios De toda mancha y sombra original Tu hijo Dios te quiso preservar No te privó No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original Tu hijo Dios te quiso preservar No te privó No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta así Trabajadora en tu Nazaret De la pobreza y de trabajar Atenta a Dios Atenta a Dios Y dándonos Tu amor Tu casa humilde Y el pobre taller De la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín Pues decidió Pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrar en ti Y florecer Y florecer María florecer De toda mancha y sombra original Tu hijo Dios te quiso preservar No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó No te privó María del dolor De la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Te adornaban mujer Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Nos llevas a él Oh madre mía Señora mía Eres la puerta Que nos conduce a él Oh madre mía Amada mía Eres dichosa Gracia Gracia hallaste ante él El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Un manto de estrellas Que adornaba mujer Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Oh Virgen María Oh Virgen María Nos llevas a él Oh madre mía Oh Virgen María Madre mía Oh Virgen María Eres dichosa Gracia hallaste ante él Oh Virgen María Madre mía Cúbrenos con tu manto Cómo lo cubrías a él Cúbrenos con tu espalda 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 María mírame María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé raza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame El amado llévame El amado llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame De mis penas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Que ruir al cielo y verlos yo María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame Él a manos llévame Voy cerca de Él Que ahí ve que lo quedará María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedará María, mírame María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame 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 Muy cerca de Él Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedará María, mírame Madre, consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderte más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya María, mírame María, mírame Si tú me dirás Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerrame Que ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame Si tú me mirás Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar En tus brazos En tus brazos quiero Descansar Descansar Padre mía Madre mía y 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 te miraba de lejos, casi nunca en mi vida Estabas tú, eso pensaba de ti Y una mañana sentí, que acariciaste mi vida No sufras más, me decías, yo cuido de ti Hijo mío Y sentí, tu presencia en mí Y tu amor, esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María Madre Y yo sentí que conmigo lloraste 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 Tu ternura en mí, y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos. Dios, que intercedas por mí, Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Virgen del Carmen Mella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen Mella, flor, Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios te salve María, déjame en media flor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen Mella, flor, Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad. Está Simply. Spreading, llévanos a Jesús. 9 Estrellación, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación. Guíala por la senda de la virtud y honor. Guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve María, me calme en ella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Señor, verá, me calme en ella flor. Señor, bendiga, me calme en ella flor. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida. Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres la rosa más bella Llenas tú mi vida de alegría Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres la rosa más bella 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 María acompaña Tú mi caminar Yo solo no puedo Ayúdame a andar Y pensé para mí Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Hijo María Hazme música de Dios Hijo María Anía con las cuevas de mi alma Aleluya Amén Hijo María Hazme música de Dios Hijo María Anía con las cuevas de mi alma Aleluya Amén Hijo María Amén Amén Hijo María Quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad, no me entrego entero y cada día más. Porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, sea nuestro maestro de lo que es amar, que convierta nuestras vidas en peregrina, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas busquen siempre más allá. Quiere ser nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla, en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, como se debe escuchar al Señor cuando nos habla, en una noche estrellada en la tierra, que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz, para escuchar su voz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Según tu palabra, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor. Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy, disponible para ti. Aquí estoy, a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Como María de Nazaret. María de Nazaret. María, mírame... María, mírame... Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no se reza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame, María, mírame, si tú me miras Él también me mirar, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, acógeme en el pesebre María, mírame, María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.